Hola, muy buenas a todos y a todas. Esto es Le Futbolín y os vamos a hablar de la destitución de Julen Lopetegui. ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más a Le Futbolín, el canal de los que saben de esto. Y como he comentado, Drio, buenos días. Buenos días. ¡Terminamos! ¿Termina la relación entre Julen Lopetegui y el Sevilla Fútbol Club? Tenía que haber dicho terminamos, se me ha de comenzar, está claro. Bueno, estamos un poco tristes porque es cierto que se acaba una etapa redonda del sevillismo, una de las mejores de su historia. Bueno, redonda no, como tú dices, el círculo está perfecto, pero justo cuando vas a cerrar... Se te mueve el compás, ¿no? Se te mueve el compás. Primero de la ESO, estás empezando con el compás, todavía no te manejas bien, o incluso tienes un poco de parking show, que sería extraño el primero de la ESO, pero puede pasar. Y se te mueve un poquitín. Cuando ya le tienes bien, ¿eh? Pasa, pasa. Eso lo ha pasado al final del Sevilla. Sí, efectivamente ha sido eso, tal cual, que estaba Julen con el compás y no le salían los partidos. Creo que merece un video homenaje esta etapa de Julen Lopetegui. Al final del vídeo comentaremos, porque parece que se va a hacer oficial, la llegada del técnico sustituto Jorge Sampaoli. Pero como digo, primero vamos a hacer un breve resumen de las cuatro temporadas de Julen Lopetegui en Nervión, comenzando con los datos de toda su etapa. Es decir, 170 partidos, no está nada mal. Muchos. 90 victorias, muy bien. 44 empates, 36 derrotas. Números, ojo. Números que dice que es el entrenador con el menor porcentaje de derrotas en la historia del Sevilla. 36 en 170 partidos. Grando, ojo. Son muy pocas. Son muy pocos. Lo he hecho mentalmente, además. 249 goles a favor, 164 goles en contra. Como digo, nota significativa de la solidez que ha tenido siempre el Sevilla y Julen Lopetegui. Y para terminar, 1,86 puntos por partido. 1,86 puntos por partido para el Sevilla en cuatro años. Cuatro años son, bueno, son tres y poco. Tres y un par de meses, sí. Pero sigue siendo increíble. Increíble. Y claro, evidentemente es eso. Que esta última temporada, obviamente, le habrá bajado los registros. Pero es que son números tremendos para ser un equipo que no deja de ser lejos de los tres primeros a nivel de presupuesto. Sin duda. De hecho, en la etapa de Julen Lopetegui es claramente el que se ha consolidado como ser cuarto sí o sí. Tal cual. Que no es poco. He dividido el vídeo en cuatro temporadas. Las cuatro que ha estado Julen Lopetegui. Y la primera, quiero destacar que es un inicio prácticamente perfecto. El Sevilla volaba y he hecho un pequeño simil con este Athletic Club de Ernesto Valverde, perdón. Porque a nivel físico era un equipo súper vertical, dinámico, atrevido. También un poco lo que tienen los equipos de Locovielsa. Que es decir, van a por ti a cuchillo. Y eso era el Sevilla. No bromeaban, no tanteaban a los rivales. Y iba a presionar arriba, a apretar, a por la portería contraria. Y creo que por eso también era un equipo tan molo. Yo creo que la idea inicial del juego que tiene Julen Lopetegui en su cabeza para todos los equipos, porque creo que la selección lo demostró cuando empezó con el Madrid incluso, también, es esa. Es ser un equipo agresivo, presión, y ser un equipo realmente ofensivo y que presiona bastante. Así que molaba mucho aquel Sevilla. Un par de puntos claves es, por banda, el Rey y Lomas Navas, que se consolidó como una de las mejores parejas laterales de esa temporada, y el Lucas Ocampos arriba. Que nunca ha tenido Lucas Ocampos una temporada así en su carrera. Nivel tremendo. Y, como siempre comentamos, jugando en banda derecha, ha rendido mucho mejor que en los años siguientes, en los que es cierto que ha tenido partidos en banda derecha. Pero Junet también insistió mucho en meterlo en banda izquierda. Y esa demorada del argentino fue tremenda. Nosotros siempre decimos que hay futbolistas que se tienen que decir su nombre y apellido. Está Lucas Ocampos. En este caso no es Lucas Ocampos. Es Ocampos por derecha. Ese es el nombre y el apellido. Porque es tremendo la diferencia que había. Debe ser Euskera, ¿no? El apellido. Se me hace un poco raro. Segunda temporada. Es un equipo que, ahora lo veremos con los datos, pero es más plano. No es, como digo, tan atrevido como ese Sevilla, que tenía dos bandas súper agresivas. Iba todo el equipo arriba a morder. Pero es cierto que también más seguro. Y el Liga consigue una puntuación tremenda peleando. Es la temporada de la pandemia. Hasta el tramo final por la Liga contra ese Barça de Koeman, el Real Madrid de Courtois. Y el Atlético de Madrid, que finalmente es el que se lleva a la Liga. Realmente era uno de los que decíamos, bueno, puede ser que realmente la compita hasta el final, ¿no? Siempre estás a duda con los equipos que no son Madrid, Barça o Atlético. Realmente la conseguirá competir hasta el final. Cierto que no fue hasta el final final, pero aguantó bastante. Hasta las últimas cuatro o cinco jornadas, una cosa así. Aguantó bastante bien la Liga. Otro factor clave fue en Nesiri, que hizo más de 20 goles entre Liga y Champions. Números tremendos del Marroquí. Como digo, ha tenido cada temporada su elemento diferencial. Arriba, en este caso, fue el africano. Una duda con este. Entonces, ¿se lesionó algo para que no se marchase del Sevilla aquella temporada? ¿Puede ser? Yo lo que tengo entendido, y por ejemplo Alberto Diogo también lo comentó, es que el Sevilla tenía pensado venderlo después de la siguiente temporada, que es en la que se lesiona y se pierde gran parte de esta. Claro. Es que hubiese sido muy buena venta del Sevilla ese verano. Sí, sí, se ha hablado de 40 millones. Un futbolista que, es verdad, a mí nunca me ha terminado de convencer, pero en determinado rol es muy bueno, solo que también tiene muchas carencias, hay que decirlo en Nesiri. Sin duda. Y como digo, en Champions caen eliminados ante el Borussia Dortmund de Haaland, que es cierto que es una temporada en la que parecía que podían dar ese salto, porque era un equipo ya muy redondo, como digo, estaba compitiendo en Liga contra Barça-Madrid y Atlético de Madrid, o sea, poco más que decir. Pero caen eliminados ante el Borussia Dortmund de Haaland, que al final, bueno, es una eliminatoria, que puedes caer, ¿no?, evidentemente. Pero siempre se ha quedado en general el Sevilla y este Lopetegui a un pasito de realmente ser importantes en Champions y meterse en esos cuartos de final, que creo que merecían, pero nunca han llegado. Yo siempre tengo un pequeño debate, vaya, porque a veces se hacen rankings de los mejores equipos de la década, de los mejores equipos de lo que llevamos de siglo y se tiende a poner mucho al Sevilla, evidentemente por lo que ha conseguido una Europa League, pero te pregunto, y pregunto a la gente que lo deje en comentarios, ¿qué es mejor, cinco años a octavos de Champions o ganar esas cinco Europa Leagues? ¿Qué es mejor? Yo lo que creo es que, evidentemente, si tú pasas la fase de grupos, es por algo respuestas y quedas fuera. Ahora entiendo el debate también. Evidentemente, ganas un título. Claro, y a nivel de trascendencia, ganar una Europa League es muy complicado y en octavos caen muchos. Evidentemente. Pero sí que es cierto que, como yo creo, no sé, como club, casi como estamento, ¿no?, a nivel un poco más general, el pasar siempre de fase de grupos te da mucho más. Tener presencia siempre en la fase final de Champions League, yo lo veo superior, me gusta que pienses igual. Dejadlo en comentarios. Vamos a pasar con la tercera temporada, que es la última completa de Lopetegui, y, evidentemente, la pasada. Comienzo bastante similar a la temporada anterior, es decir, equipo algo más plano. Es cierto que, poco a poco, se fue haciendo un poco más aburrido las cosas como son. El Sevilla de Lopetegui, respecto a esos comienzos que te decía con Reguilón y Navas, etc. Se hace más aburrido, pero también pelea la Liga con el Real Madrid. Es el único equipo capaz de pelearle hasta el mes de enero-febrero, en el que se empieza a caer. Luego aparece el verdad el Barça, pero nunca llega a las cotas del Real Madrid Ancelotti. Pero es este Sevilla, el que, sin jugar demasiado bien, puntuaba afuera, te iba ganando en casa y, poco a poco, haciendo muchos puntos y, ya digo, siendo el único candidato real a la Liga hasta ese invierno. Bueno, yo creo que también se nota, en el estilo de Lopetegui, que entiendo que los futbolistas puedan salir más mermados si llevas ese estilo de fútbol durante mucho tiempo. Y, al final, también es de buen entrenador adaptarse y, con las piezas que tienes en defensa, que son de las mejores de la Liga, si no las mejores, conseguir tirar por ahí. Champions, decepción absoluta, las cosas como son. Era un equipo que yo creo que, en términos de, por ejemplo, casar de apuestas, sería el favorito en ese grupo y que quedó eliminado. O sea, que la decepción fue bastante grande en ese aspecto y considero que es la mejor plantilla de la historia del Sevilla, como digo, obviamente, de lo que yo he visto. Pero, si tenemos en cuenta que este Sevilla ha sido el mejor de la historia, la etapa Lopetegui, teóricamente, o uno de los mejores. Y creo que, sin duda, la de la temporada pasada fue la mejor plantilla de su historia, porque llegan refuerzos como Nesiri, gran suplente de Nesiri, como Gonzalo Montiel, grandísimo suplente de Jesús Navas. O, bueno, incluso titular, ¿no? Pero, jugadores de rol, Augustinson, Thomas Delaini, Marco Dimitrovic. O sea, son varios futbolistas que hacen una plantilla muy completa y que ahora sí, de verdad, te puedes plantear pelear la Liga. Con un once, evidentemente, que casi te podían recitar de memoria, con muchos de los mejores futbolistas de la Liga, incluso. Así que sí que fue bastante duro, pero igual lo hicieron en adrede, ¿no? Como ya les gusta tanto a ellos. Y como tú comentabas, bueno, es cierto que juega la Europa League ese año que ha eliminado ante un gran West Ham, las cosas como son. Pero también no es menos cierto que ya venía el Sevilla un poco de capa caída. Quizás el mejor Sevilla podría haber eliminado al West Ham, pero ese Sevilla ya, en estos últimos meses de Lopetegui más flojo, pues cae eliminado. Y hay que destacar que consiguen un trofeo Zamora, que no es poca cosa, quedando cuarto en Liga. Y esto pues se debe, evidentemente, al Bono, Koundé, Diego Carlos y Fernando, que formaron un rombo absolutamente espectacular. No sé si ya al final de la temporada pasada había ciertas diferencias entre Lopetegui y con quien las tuviese ahora mismo en la directiva del Sevilla, porque es cierto que ya desde el final de la temporada pasada se nota que algo había dejado de funcionar en el Sevilla. Y precisamente por esto que comenta Drew, hicimos un vídeo en el canal reconstruyendo el Sevilla, porque aunque la temporada no era mala, te has puto a clasificar para la Champions League, sí que se notaba una dinámica descendente. Y esto normalmente, si no hay algún cambio, suele ir a peor. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. El Sevilla comienza mal esta cuarta temporada. Julio Lopetegui, evidentemente, al mando. Y pues es que no es prácticamente todo malo. La plantilla se debilita, Julio Lopetegui no acaba de dar con la tecla, vemos alineaciones a veces un poco extrañas, futbolistas importantes que se han marchado y no consigues suplirlos. Y en definitiva, pues la situación del Sevilla es la que es, cercana a puestos de descenso, y por eso ha terminado la época de Julio Lopetegui. Nosotros lo hemos hablado ya más veces, viendo cómo funcionaba este Sevilla, que quizás Monchi, al ver que el equipo de la temporada anterior era un equipo férreo, era un equipo que conseguía sacar resultados, a pesar de, oye, tampoco ser un equipo muy vistoso, dice, confío que a pesar de que no tenga la mejor plantilla este año, me aguante Julio en este año en puestos europeos, en puestos Champions, y me agarro a eso, pero está claro que no le ha salido nada a Monchi este verano. Siendo alguna la peor temporada de la carrera de Monchi, ha sido prácticamente todo malo, se te van tus mejores jugadores, y lo que llega es poco importante en general, salvo la excepción de Isco Alarcón, que sí que está haciendo una temporada bastante buena. Y esto ha sido todo, parece que Jorge Sampaoli va a llegar cuando subamos este vídeo, no sé si será oficial o será mañana, etc. Pero bueno, es un técnico que a mí, lo que le he visto, me ha gustado. Es verdad que con Argentina no acabo de triunfar, pero con el Sevilla lo hizo bastante bien, hasta un tramo final que se le cayó el equipo. Ahora es bastante arriesgado, es bastante arriesgado. Sin duda, es la palabra que hay que destacar, sí termina por darse el fichaje de Sampaoli por el Sevilla, porque, lo que te digo, al final ahora, de lo que entiendo que deberías tirar, es de algo que te asegure que vas a estar en puestos de Europa la temporada que viene. Y ahora mismo me parece un técnico muy bueno, que para empezar la temporada me hubiese parecido incluso mejor, pero a estas alturas, pues por ejemplo, Bordalás, tu querido Bordalás, que no tiene equipo, yo creo que te iba a asegurar estar en Europa, seguro, de una forma diferente seguro a la de Sampaoli, pero que lo iba a conseguir. Y hay otro matiz, que es que Sampaoli y Lopetegui no se parecen demasiado, y llegar con una plantilla confeccionada, en unos mecanismos, en una estrategia, todo, por Joel Lopetegui respecto a Sampaoli, puede ser algo complicado. Pero bueno, en definitiva, no sé si tú opinarás como yo, pero el Sevilla lo tiene muy complicado para pelear el cuarto puesto, prácticamente imposible, diría. Y toda la suerte del mundo, esperemos que le vaya bien, y que al menos clasifique para puestos europeos, lo tiene el chino. Y la última pregunta que te quería hacer es, Xavi Alonso acaba de llegar al Bayern Leverkusen, yo en el vídeo de Reconstruyendo el Sevilla, de este mismo verano, propuse a Xavi Alonso como nuevo entrenador, ¿te hubiese gustado ver al técnico vasco en Nervión? Me hubiese gustado mucho más que verle en la Liga Alemana, porque quiere decir que es no verle, efectivamente es todo lo contrario, no verle, y por lo menos en la Liga Española, pues lo hubiésemos tenido cerca, y seguro que si está en la Liga Española, ya se empezaría a hablar de Xavi Alonso como próximo entrenador para ganar al Real Madrid y demás, pero bueno, ahí se queda. Quería comentar que el Wolverhampton se ha quedado sin entrenador hace poquito, y se comenta que Jürgen Lopetegui puede ir directo para allá, y a mí me encantaría, porque tanto el equipo como la plantilla, como el estilo que suele implantar Jürgen al principio en sus equipos, le va muy bien al Wolverhampton, así que también ojalá que le vaya bien a Lopetegui, que tiene mala suerte el hombre, un poquito sí. En definitiva, esperemos que os haya gustado este vídeo, gran vídeo sobre Jürgen Lopetegui, que se lo merecía. Suscribiros al canal de los que saben de esto, seguidnos en todas las redes sociales para más contenido, y dejad un buen like. Saludo. Chao. Chao.